Cumplimos 10 años y el crecimiento se notó porque no paran de llamarnos y de venir a visitarnos. Este año tuvimos, como de costumbre, más de 5.000 chicos de colegios, no solo de San Isidro, sino que vinieron chicos de otros partidos. Tuvimos una experiencia muy linda trabajando con los chicos de Fundación Río Pintura, que estuvieron una vez por semana trabajando en huerta y terminaron yéndose a su casa con su huerta propia. Hemos tenido más de 2.000 personas participando en los talleres de huerta con el INTA. Nosotros somos sede del INTA para la Región Metropolitana Norte. Estamos muy orgullosos y muy agradecidos a Gustavo por el apoyo que siempre nos da, porque no paramos de recibir felicitaciones y la verdad que es una apuesta fuerte el municipio. El primer y único municipio que tiene su granja educativa. Y no es un título, realmente es una consigna. Nosotros estamos alrededor de 100 animalitos de granja, tenemos todo. Burro, caballo, petiza, vaca, oveja, chivo, gallinas. Ahora tenemos un plantel nuevo de gallinas ponedoras que nos regaló el INTA. Y con respecto a la huerta, bueno, vos la ves, la huerta tiene absolutamente de todo. Son todas semillas, en este momento ya te diría que son todas semillas nuestras realmente. No tenemos ni una sola semilla comprada. O sea, todo sale de nuestra propia huerta y eso es lo que después decimos es huerta orgánica. Digamos, no hay semillas con ningún tipo de químicos, ni agroquímicos, ni nada. Después, bueno, verás que ya la arboleda ha crecido de una manera increíble. Pensé que cuando vinimos acá no había nada. Esto era una tierra desolada. Durante el año nosotros estamos recibiendo de lunes a viernes a los colegios que vienen a hacer una visita que dura dos horas, con la cual los chicos son recepcionados por la guía, adapta la guía a la edad de los chicos, recibimos de salita de dos hasta el último ciclo primario. Se va adaptando la visita a ellos, recorren corrales, alimentan a los animales, ven si tienen plumas, si tienen picos, si tienen garra, si la aparición es por panza, es por huevo. O sea, todas estas cuestiones que para los chicos es mágico. Después los chicos también hacen un entretenimiento muy lindo que es la amasada en grupo. Que eso es fuerte porque mientras tanto amasan es un juego y qué sé yo. Pero después cuando ven que se llevan el pan horneado y el tamaño que tomó ese pancito, ¡guau! ¿Viste? Los sábados abrimos al público de 14 a 17, pero bueno, ya estamos justamente a los finales de diciembre, enero y febrero nosotros no abrimos. Crecemos a veces no tanto en el número como en la calidad, porque todos aprendimos. Mejoramos y 2014 fue un año fantástico y el 2015 no sabés lo que va a ser.